La disponibilidad, la disponibilidad primero de fortunares y de tener la participación a una sociedad electoral. De acuerdo a la reglamentación, esperamos que sea una competencia sana y de medidas igualitarias por la finalidad de que también vean cuál es su potencial político, porque ellos, ustedes saben, actualmente son, su padre es el alcalde y ellos también tendrán que hacer un análisis político de cómo está políticamente, a ver si van a tener el respaldo y la apreciación, la aprecian de la población. ¿Es que se ponen el aparato municipal a su servicio siendo hija de la Córdoba Maestra? Bueno, nosotros si comprobamos algún hecho de esa manera, creo que nosotros podemos ser los primeros también en cuestionar y eso les diría un comento, pero ellos hoy en día son autoridades y tienen la maquinaria estatal con la finalidad de poder sacar ventaja de algún, en algo, en esta competencia electoral. Pero espero que ellos también sean conscientes de las leyes electorales que si se defienden algunos actos van a poder ser sancionados. Toda vez que se dice que ella es la que gobierna realmente, ¿tú crees que esto sería una reelección? Afirmativo. Me acuerdo a las cosas que la población manifiesta, porque yo no he tenido la oportunidad de presidenciar, manifiesta ante la señorita, que es la que maneja el aparato municipal. Me acuerdo, eso sería un tema como reelección, pero era escondida, porque legalmente es el que defiende las decisiones finales y que tiene las credenciales para el señor Seguro. ¿Qué tanto puede pensar este apoyo al final en el resultado del Estado? Bueno, yo creo que la apreciación de la población del Distrito de Vista ya tiene algo definido, ya tiene un concepto claro de su actual autoridad municipal y de su actual participación de la hija del señor alcalde. Yo creo que me gustaría mucho que en las contiendas electorales, si Dios y la Virgen participen, participen para que el pueblo sea quien jude o quien les pueda decir no, que su gobierno ha sido un gobierno desastroso, un gobierno que ha venido mal, que mal en peor, esperamos, esperamos que la población dé en su veredicto del voto popular, dé y dé ese acontecimiento a través del voto. Creo que ahí es donde se va a ver la realidad política de la adocación que hoy en día nos gobierna la municipalidad digital. ¿Usted habló de que es un poder profesional? ¿Usted cree que esta persona de la que la voz tiene las credenciales para asumir el cargo de la alcaldesa? Bueno, toda ciudadana, le vuelvo a repetir, toda ciudadana no hay ninguna restricción para ser alcalde. Esperamos, esperamos que si es que se diera la oportunidad por el bien del distrito de Beavista, yo no quiero que Beavista sea siguiendo la postergación. A mí me gustaría cualquiera que sea el alcalde que Beavista a partir de ahorita haga un punto de quiebre y para adelante comiencen los proyectos de gestión, los proyectos de impacto en el distrito de Beavista. Y eso es lo que yo quiero como beavistino. Cualquiera sea el alcalde, el próximo 2019 para adelante, que sea la autoridad elegida por el pueblo, que sean proyectos de impacto que la gente sepa elegir a su autoridad, eso es lo que nosotros queremos. Si se le dio la oportunidad o se le da la oportunidad a la señorita de seguir en el cargo o de continuar con un gobierno municipal, que viene de un gobierno municipal de su padre, continuar con ella de herencia, porque aquí el gobierno no es herencia. El gobierno es a través de un voto popular y si han hecho muy bien las cosas, creo que el pueblo lo va a respaldar a través de la votación. ¿Cuál es la invocación del todo caso para que no utilicen los recursos del Estado? Bueno, la invocación ya la ha hecho el jurado nacional. El jurado nacional creo que está siendo cada vez más riguroso y más restrictivo en esto de las dávidas y también de los recursos de las entidades municipales. Por tal motivo, hoy en día creo que a todos los alcaldes les dan la oportunidad a los más de cuatro años gobernar muchos los gobiernos. Este no genera la reelección. Y esperamos por el bien de todos los gobiernos y por el bien de todo el Perú que no se utilicen los recursos, en este caso de la municipalidad, para poder sacar favorecida a una candidata en el medio de la vista.